Este es el disco de vinil, este lindo disco, Grupo Halley Muchas gracias, vamos a iniciar con todos ustedes Gracias Tienes que vivir la vida y ser feliz Tienes a tus niños ya te renacían sin charla Tienes que un día ellas ya te pegaron por ti Por eso yo te suplico, no me busques más Ya no me busques más, por favor Tu vienes un lugar Algo de fascinación De lo que estamos acolando Para todos ustedes Gracias a los hijos Colombia Chiquita Desde el Peñón de los Baños La Dinastía Pelea Quisiera tenerte aquí Pero no puedo seguir así Tú tienes un lugar Todos los Guerreros 13 San Felipe del Progreso Ya presente, buenas noches Llegan nuestros amigos de la radio Santa Bárbara Sound La banda de Iztapalapa Muchas gracias, bienvenidos La Organización Brutus Que ya nos acompañan, muchas gracias La Organización Brutus Y a mí de la cumbia Sonido, fascinación, hoy Desde el Peñón de los Baños La Dinastía Pelea A ver qué tal nos van con los derechos autorales Y la música que hemos preparado para los años Bienvenidos Para el sonido Tupani Compadre, muchas gracias, bienvenido El Negro Rasta La Familia Miranda Santa Bárbara Bendita No quiero destruir Acción Gallana, América Gaby, Ismael Allí en Texcoco Muchas gracias Nos están acompañando, gracias Por eso no me suplico Ya no me busques más Tienes que vivir la vida Tienes que vivir la vida Y ser feliz Estamos aquí ya listos Para toda la banda que nos acompaña Todavía hay que hacer unas ediciones De todo lo que vamos a ir Presentándoles a todos ustedes Y gracias por estar Acompañándonos un ratito Con la música Que hoy hemos preparado Para toda esta linda gente Que ya nos acompaña Nos escucha Desde la Ciudad de México Manuel Perea Sonido Fascinación Déjame checar Otra de las melodías Que quiero compartirles A todos ustedes Que es también Gran, gran, gran éxito De el grupo Los Chapis También por aquí Lo tengo A la mano Y son de las grabaciones Que bonitos Se escuchan estos números Y el disco de No sé que tenga El vinil Pero la verdad Qué bonito se escucha Las grabaciones De estos discos Así es que hoy Vamos a presentarles Este tema Vamos a presentarles Esta melodía Este disco Tiene varias canciones Muy agradables Pero bueno Vamos a poner una La de Corazón Andino Ustedes la conocen Pero aquí viene Otra canción Que se llama Paz Pan y Paz Así se llama Esta canción